50... Espera, Cristian. Venga, comenzamos ahora. Comparando números. 50 y 47. El 50 es más mayor. Vale, entonces. El 39 y 8. El más grande es el 39. 22 y 6. El 22 es el más grande. 6 y 12. El 12 es más grande. 35 y 50. El 50 es más grande. 1 y 3. El 3 es más grande. 45 y 20. El 45 es más grande. 13 y 9. El 3 es más grande. 12 y 28. El 28 es más grande. 5 y 48. El 48 es más grande. Muy bien. Ha sacado un 10. El 100% aprobado. Perfecto.